Juegos señoras y señores, nos encontramos con Rubel Salomón, es un karateka triunfador en los Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe. Salomón, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno, bien, me siento bien, viendo que todavía hay personas que reconocen a uno de lejos y tienen a uno presente. ¿Podría contarnos acerca de esas medallas que has ganado en estos Juegos Panamericanos anteriormente? Bueno, te puedo decir que la medalla más importante que he ganado en estos Juegos es que he ganado varios Juegos y varias medallas tras Atlántica, pero la más importante de todo fue la de los Juegos Panamericanos en todo el mundo del Juegos 3, porque esa fue la que, además de que le dio el sitial al país, el poderío para enfrentar el poderío deportivo que tenía el país, demostrar el talento que tenemos aquí, netamente de aquí, estaba Wanda Rijo, estaba yo, estaba Gina Ruiz, Eubaldo, un grupo de atletas, Heidi Rodríguez, que eran netamente los Juegos Panamericanos, todos saben que Feli Sánchez estaba en el grupo, pero Feli Sánchez no se decoyó como nosotros aquí en la República. Creo que es la medalla más importante que he dado para mi país, aparte de los campeonatos mundiales. Esta medalla te trajo a ti, te dio a ti la importancia y te hizo obtener reconocimientos, tanto en el país como internacional. Aparte de esta medalla, ¿qué otras medallas has traído para la República Dominicana? Bueno, te puedo decir que dentro del área de Karate, he ganado 5 Panamericanos de Karate, 9 Centroamericanos consecutivos, creo que nadie lo ha hecho en el deporte, 4 campeonatos mundiales de mi estilo, Karate, juego como 4 o 5 veces Centroamericanos, Iberoamericanos, campeonatos nacionales, mucho. ¿Qué piensas tú que le falta al Karate para que tome un nuevo impulso? Quizás se puede hablar que no hay mucho apoyo, si no hay dinero, pero según lo que se está viendo en el Karate Dominicano, todo el esfuerzo de la Federación está dirigido a los jóvenes, a los niños. Bueno, fueron al Campeonato Central, el Campeonato Panamericano, y trajeron como 4 o 5 medallas de oro. En categoría que nosotros no cogimos medallas, estamos cogiendo oro, en cata juvenil, cata cadete, cata infantil. Entonces, el trabajo que está haciendo el presidente, ajo la que el próximo presidente de la Federación lo siga, porque el fuerte del deporte está en los niños. Bueno, yo puedo decir, yo comencé a practicar hasta los 9 años, y cuando hicieron los Juegos Centroamericanos, los Juegos Nacionales de la Romana, hicieron la eliminatoria, hicieron lo de Mao, yo estaba ahí, y de ahí fue el boom. Sí, si el presidente, no en Finlandia, no va a ser los nacionales, las romanas, no salgo yo. Entonces, eso es importante, que sigan haciendo juegos, pero que se vayan directamente a los niños, porque el deporte puede ser que esté bajando, porque ya nosotros, la mayoría de los atletas, estamos envejeciendo. Muy bien, ¿a qué se está dedicando Rubén Salomón en este momento? Estoy enfracado en la universidad, soy el presidente de la Liga de Karate, de la Liga Universitaria, soy monitor, con asignación docente, Autónoma de Santo Domingo, con la área de Educación Física, y estoy terminando mi carrera, que mucho me ha costado, no soy cuasi psicólogo, solamente con la aprobación de la práctica supervisada y el monográfico. Ahora que tú hablas de psicólogo, nuestro país tiene que buscar, en países hermanos, la especialidad de psicología aplicada al deporte. Creo que eso sería un buen proyecto, principalmente para el departamento. No sé si tú sabes que no está incluida en el proceso de desarrollo deportivo nacional, la psicología aplicada al deporte. Y debería, porque ahí entran muchos aspectos para un buen atleta. Mira, entra la psicomotricidad, entra el desarrollo cognitivo, en base a lo que un atleta tú lo ves y tú le puedes decir, ¿qué va a hacer? Simple y llanamente puede servir para cualquier otro deporte, no tiene que ese carácter. Solamente el ejercicio físico va hablando a qué ese atleta se puede dedicar.